Este lunes 28 de octubre se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la Política Pública Cantonal de Igualdad de Género entre Mujeres y Hombres en Pérez Celedón. La actividad se realizó en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, con la participación de representantes de diferentes organizaciones e invitadas. Hoy lo que estamos haciendo es el lanzamiento oficial de la política, eso es lo que estamos haciendo hoy, se le entrega al Consejo para que ya nos den el visto bueno, la bendición como decimos. En realidad siguen muchas cosas, esta política contempla algunos ejes de suma importancia, tenemos que trabajar con una situación de mejorar la cultura de igualdad, porque esta situación de la igualdad es todo un fenómeno, es una cultura que nosotros tenemos que promover y hacia eso vamos a ir trabajando. Tenemos que tener mucha participación a nivel de las comunidades y a nivel de los grupos de mujeres en todas las áreas que haya, para que logremos, y no solo de las mujeres, por supuesto, tenemos también que trabajar con los varones, porque es necesario que esta cultura de igualdad se dé. Una alegría enorme de estar de nuevo aquí, ya hoy, con un acuerdo municipal de respaldo que garantiza que ya la política de igualdad efectiva entre mujeres y hombres del cantón fue aprobada por el Consejo y que ya la podemos comenzar a ejecutar, después de una lucha de nueve años para que esto se diera y hoy ya podamos tener esas directrices claras que nos van a garantizar que planificación acorde con las necesidades de las mujeres y de los varones. Esta política ya fue aprobada por el Consejo Municipal. Claro, esto es un momento histórico, el lanzamiento de esta política y debe de significar un cambio, un cambio de mentalidad, un cambio que empieza, en mi perspectiva, por la misma municipalidad. Esa dignificación, esa visualización de la mujer en todos sus derechos y en toda su dignidad debe comenzar por casa. Así es que desde la municipalidad sería la primera en dar ese ejemplo para ya ejecutar los planes de acción que están en la política que se lanza hoy. Me parece que la política pública cantonal son importantísimas en términos de su ejecución. Para el INAMO es importante que los cantones cuenten con esta política. Un mérito, primeramente, digamos, de todas las instancias y de todas las voluntades políticas y técnicas aquí a nivel cantonal, pero también, digamos, coincide con la política nacional de Costa Rica, la política del Estado de Igualdad. O sea, entonces, esa es una, digamos, alianza importante de parte, digamos, del cantón, de la municipalidad y de todos los otros actores para promover esta política en el marco de una política nacional, que es la política, la PIEC, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, habla muy bien del cantón, ¿verdad? Es una muy buena práctica, digamos, en el sentido de que está generando una política cantonal y, como dice usted, la primera, digamos, en la región. Las mujeres quienes asistieron al lanzamiento coinciden en la importancia de los derechos que tienen. Bueno, creo que es bueno. Yo vengo para aprender, para no estar desconociendo lo que pasa en el cantón. ¿Es importante que las mujeres tengamos nuestros derechos, todas esas cuestiones, por medio de una política comunista? Por supuesto que sí. Para eso es que queremos aprender y conocer cuáles son los derechos, porque muchas veces los ignoramos. Sí, me parece bien, porque nosotros aquí desconocemos, yo por lo menos desconozco todo esto. Como mujer, a veces las cosas no son tan sencillas. No son nada sencillas, y menos así como estamos, ¿verdad? Para tener esta política se hizo un arduo trabajo de consulta en el 2018. Se trata de 22 reuniones en los diferentes distritos y organizaciones, donde se contó con la participación de mujeres, hombres y menores de edad. Como parte de esta política, en septiembre anterior se llevó a cabo la aprobación del Plan de Acción para el quinquenio 2019-2024.